La primera cosa que voy a hacer, os lo enseño, es una ría con tonos muy grises, muy tonos plata, mis arcillos y en vez de hacer una cuareta realista, voy a pintar lo máximo para poder crear una composición que tenga cierto sentido pero que se vea que es la ría, que se pueda incluso reconocer, pero bueno, que tenga un sal a hacer. Vale, yo uso pinceles tipo cardio, estos pinceles que son de la marca Fuey y me gustan, dan muy bien. En concreto este, es que la brucelada sea un rostro, primero lo voy a dejar para mojar, como un rostro, me decerzo, voy a darle un color muy suave, porque luego haré una dejadita, voy a ir ahora con unos poquitos suaves, para que queden colescoladas o dorados, esos días, en mi lado es de... ya no se va a abrir. Y aquí ya, lo que hago es aprovechar, me tengo ya el pincel número, doy el mismo color en el cielo, para que me queden muy claros los lados. O sea, no blanco, porque el blanco máximo aquí serían los barcos que están en esta parte de la izquierda. Y entonces, lo que voy a hacer es darle un ligero tono ojo, que para mí es el color de la luz, que va a ser, en este caso, un color male, que va a funcionar como pegamento de la cuarela. No importa que es un color male por encima de los demás, que me dé sentido y me da... Sobre todo porque suele pasar que siempre, igual, usamos una solida en el cielo, y usamos en el mar, y ya parece que tienes dos acuaretas y también mucho. Y ya está. Voy a aplicar un verde cromo, con un poquito de cromo este, un poco brillante, un poco brillante, muy suave. Voy a meter, así, en la mano. Voy a meter, así, en la mano, y ya está. Para que no verde en la arena, los cielos, por ejemplo, si no queremos que nos verdeen cuando vemos un núcleo, es mejor dar primero el cálido y luego el frío. Voy a meter ahora unas pinceladas para restar y para que se mueva un poco la arena. Lo mismo en la zona de las pinceladas largas y luego moveré el tablero. En la parte de abajo voy a meter un poquito más de soporte. Voy a meter ahí una pincelada por intensa y ahora voy a mover. Voy a meter a un lado y a un lateral. Yo soy muy magnífica, con eso no me gusta que se note la pincelada. Entonces lo que hago es mover el tablero. Con una espátula tipo cuchillo, ahora sí tengo que tener el pigmento muy fresco, y ahora sí tengo que pintaría un tipo de colores oscuros y de costado, ultra, índigo. Esto que sea la parte más oscura, voy a crear una zona que está al lado de los barcos, dibujando. De momento es un color como base, no me he hecho un poco de un dióxido que se llama Moon Glow. La característica que tiene se granula bastante y a partir de aquí ya empiezo a dibujar con el papel también. Para mí el papel de cofina es muy importante para dibujar. Entonces voy a dibujar con los edificios. Vamos a dejar un poco... ¡Sol! ¡Ya vi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Y con un gris del seco! ¿Ese es el actor desde que estábamos hablando? Sí, vale. Me ha sido para mañana. Mmm. Ya. Vale. Y yo uso mucho el Reeder. El Reeder me sirve para... O mujeres muy grandes y muy grandes, o vídeo, o sea, núcleo y término medio. Entonces, ¿cuál es lo que tienes? El ramero. Ah, esto, es el rapero. Sí, el ramero. Entonces, lo que voy a hacer es una serie de grafismos más o menos dibujar los números y crear movimiento. A mí me sirve el reggae porque lo voy a ir cogiéndolo desde la parte de arriba. Es un estrozar, es un estrozar. Sí. Me sirve para... Incluso para allá prever los planos que... Esta parte es la de los barcos, la voy a... Y ahora siempre con el pincel plano, porque para mí el pincel plano es el síntoma de utilizar un pincel plano de modernidad, ¿no? El pincel plano siempre da una pincelada como más clásica. Entonces, el pincel plano me permite hacer cosas más locas, ¿no? Y al mismo tiempo me deja esta serie de estudias que me gustan. Me gusta mucho cambiar de lenguaje en la cuarenta. O sea, hay números sobre números genial, pero también me gusta el seco sobre seco. Me gusta... Para crear esta lejanía, que tenga que ver con la parte del cielo, este es el ojo. Voy a meter también un síntoma único que lo repita en algunos grados. Ya está. Y se la hace a doscientos. Voy con los escuros. ¿Y luego vas a lavar? Sí. Es mucha vista. Sí, sí, sí. Muchísima. Oye, ¿cómo me doy? Me voy a hacer. Me llena pasada. Sí, dejo que seque un poquitín. Y aquí todavía voy a utilizar más pasta. Porque va a ser un contraste entrestirro y agua, muy diluido con una serie de escuras, de piedras. Bueno, Ricardo, un abrazo. Con bastante fuerza voy a meter ahí. Y luego todo esto lo vuelvo a merecer, ¿eh? Una cosa. ¿Y luego? Está nuevo. ¿Y luego? Es una parte. ¿Es una parte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que por un lado son crisis, anónimas, deshumanizadas, en el sentido de la deshumanización en la ciudad. Todo eso me unía en la cohesión. Tengo esa línea de trabajo, luego tengo una línea mucho más colorista, que está representada por bodegones o focos marinos, en la que me interesa porque todo lo que tenemos debajo de nuestras ciudades, donde está por debajo del cuerpo, sea representante del color, donde no ha intervenido el hombre, donde no hay nada que tenga que ver con la actividad humana. Entonces eso lo hago con mucho más color. Entonces voy a hacer un foco marino en el que voy a trabajar muy fuerte, como he estado trabajando ahí, que luego simplemente se va a ir dividiendo. Y luego voy a dar muchos tonos, muchos movimientos de... Vale, entonces voy a empezar con colores claros, tengo aquí un azul real, y en este caso va a ser el color que va a apontar. Es un poco opaco, pero luego meteré colores que no son tan opacos. Deines que veo y en este caso noir. Se va a ir trabajando como color de la panamia. Voy a poner la cinta al de otro lado y ahora va a ser como voy a empezar a funcionar la cinta. Voy a poner la cinta al de otro lado y ahora va a ser como voy a poner la cinta al de otro lado y ahora va a ser como voy a poner la cinta. Voy a poner la cinta al de otro lado y ahora va a ser como voy a poner la cinta al de otro lado y ahora va a ser como voy a poner la cinta al de otro lado y ahora va a ser como voy a poner la cinta al de otro lado y ahora va a ser como voy a poner la cinta al de otro lado y ahora va a ser como voy a poner la cinta al de otro lado y ahora va a ser como voy a poner la cinta al de otro lado y ahora va a ser como voy a poner la cinta al de otro lado y ahora va a ser como voy a poner la cinta al de otro lado y ahora va a ser como voy a poner la cinta al de otro lado y ahora va a ser como voy a poner la cinta al de otro lado y ahora va a ser como voy a poner la cinta al de otro lado y ahora va a ser como voy a poner la cinta al de otro lado y ahora va a ser como voy a poner la cinta al de otro lado y ahora va a ser Si se desnuda, no estoy dejando un mar a mes. Con este punto, una pincelada como es muy seca, se nota. Aquí quieres que se note justo. Quiero que se note para luego, para que se metan los colores y se creen otros colores. No sé cómo es cual. Me he dejado un poco a un poco el pincel de mar y mar. Me he dejado, claro, y está un poco con un barro. Yo me he tratado bastante con el papel. El papel tiene que tener la posibilidad de llegar a los límites. A lo que tú quieras, si te confundes, te de... Bueno, voy con el spray. O sea, he partido de casi secos. Lo que pasa es que un jaque siempre te va a dar... El tablero, un poco, pero también me gusta que queden esa sensación de gotitas, de... Y ahora es que te voy a pintar los peces rojo y papel de cocina. Primero, voy a ponerlo todo lo que va a ser en color madre. Luego lo voy a sacarlo y restando en donde le pido. Como son contenidos y no son... Lo voy a ponerlo a colocar... Pues dos, simplemente así. Tenemos grandes... Que vais a ir a... En vez de utilizar enmascarador, de muertes, de muertes... Yo creo que así quedan con más integrados, ¿eh? y luego algún otro lo pondré después de abajo y ahora voy a meter un blog con siena tostado 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 Tengo una humedad perfecta para hacer todo. Por eso tiene que nadar esta especiación diagonal que me quieres hacer. Por otro lado, con el siena rizado, con los teléfonos, con los teléfonos, con los teléfonos, con los teléfonos, con los teléfonos. Lo que quiero conseguir con los teléfonos de debajo del agua es esa cosa turbia que queda. Entonces, si no mezclas los colores un poco a lo loco, de lo que sean los palcos transparentes y tal, yo creo que no se consigue. O sea, entonces, donde vaya a hacer la zona más de interés, voy a trabajar más en dibujo, pero la zona que va a ser tan esta tiene que quedar un poco muy bien. Es ahora con el que tiene que estar de más que el que tiene que tener que tener que tener. Es ahora una zona más oscura que la de la arena. La de la arena, salinando el mar. La de la arena, salinando el mar. La de la arena, salinando el mar, salinando el mar, salinando el mar. Nosotros lo ponemos en un barco. No, porque no le he casado nada. Cuando me he pasado aquí, no. Es una libertad. Sí, mira, cuando me he caído las sustancias. Claro. No, es un poco de interés. Es que yo creo que no hay pinturas malas. Bueno, malas y muchísimas no hay muchas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Simplemente. Estoy hablando y me da la sensación de que hay el amor. Sí, sí, sí. Esta madraña vio, ¿ves? Este es esto que me interesa, por ejemplo. ¿Vos hemos encontrado en la puerta? ¿Han hecho unos maridos? Me interesa mucho este aspecto. ¿Veis cómo ya se va creando un poco el proceso? Gracias. 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 Está muy bonito. Sí. El color es precioso. Más o menos. Qué bonito. Muy bonito. Espera un poco Hidoya, espera un poco. Gracias. Muy bien. Hemos aprendido mogollón. Sí. Este tema es muy especial. Es muy bonito de hacer, muy especial, muy especial. Hombre, yo normalmente espero un poco más y tal, pero... Pero si quiero conseguir mucho color y todo eso, tengo que hacerlo así, con mucha cantidad de pigmento, y luego ir quitando, gastando, mezclando. ¿Queréis que haga unas flores o nada? Sí, pero no lo queráis, ¿eh? Estaríamos aquí toda la tarde. ¡Ay, lo puedo! ¡Qué bien! Tienes que estar cansada. Que no está igual, ¿no? Sí, lo preferíamos para... ¡No! ¡No! ¿Han nacido las rosas? No, voy a hacer unas blancas. O sea, he hecho una primera acuarela que es muy atmosférica, muy de colores grises y tal, un fondo marino potente de color... y ahora con las flores muy delicadas, muy común y con todo lo contrario. O sea, a mí me gusta trabajar de diferentes formas, de todos los recursos que me pueda dar la cuenta. O sea, me voy a copiar un poco a la vista porque no encontraba la foto y esta es una acuarela hecha por mí. Algo como más delicado, ¿vale? Bueno... Vamos a ver si... Pues sí, un paso que nos está en cuenta. A ver si me voy a usar el agua suficiente para... Para crear... ¿Qué? ¿Qué? Es que no. ¿Cuál era? No sé. El carrón. Como si era la guapa de Dios. Esto es como otro de tipo de... El digo filosofía. No es una filosofía. Me gusta... Creo que es muy etéreo. Con algo que ya no tengo la traducción. Es fascista. También... Me parece que es la expresión de la origen. Hay una frase de ese lillaje que dice... La sencillez. Es la... La composición bien etérea. Es algo simple. Que sea bonito. Es... Nosotros pensamos que son súper complejas. Pero... Es decir... Todo engaño. No es lo de menos y es más. Hacer algo muy simple. Que es... Algo que pueda ser complejo. Intentar copiar las... Es natural. Intentar hacer una rosa exactamente como vos. Y encontrar la rosa perfecta. Es... Poco aconsejable. O sea... Sinceramente creo que... Lo que tenemos que tener como... Es la idea de... ¿No? La idea de la persona. La idea de la persona. La idea de la persona. La idea. Es que voy a ver si... Muy bien. No voy a coger mis verdes... Me voy a coger. Es azul... El azul es un poco con naranjas. O con rojos... Para los grises más cálidos. ¿Tienes más cálidos? ¿Qué tal? ¿Por la semana? Esta semana, a medida que yo quiero tartea de frío, de hecho más tartea de naranja, se queda como un gris amargo, pero que luego estos colores son muy agradecidos a la hora de ir. Y voy dando ese color por toda la acuarela, dejando las flores en blanco. Toda esta zona va a ser agua. Toda esta zona del fondo va a ser agua. ¿Cuál es el color? Sí. Agua. ¿Cuál es el color? Sí. Agua. Así es. Vale. Yo los galones los entiendo como una continuidad de... en blanco. Aquí puedo meter otra. Dos. Y aquí otra. Y con el papel voy a sacar otra. Otra. El papel, fijaos, si yo cojo un color delicado en la de los profesores, voy a hacer algo de ojo. Un poco de ojo. Un poco de ojo. Un poco de ojo. Un poco de ojo. Miren este. Si yo mojo este. Pues no soy fr koş. Me cojo un taco. Un taco. Un taco. ¿Burruna? Me cojo con la mano el pinto como un fijo. ¿Veis? Aquí lo que hago, este roso me gusta, la que me gusta va a ser un roso. Entonces, ahora lo que hago, lo hago un verde, un marrón, un poquito de azul. Se van a crear hojas. Yo en las hojas no suelo hacer verdes claros. A mí las hojas me sirven para delimitar y para enriquecer. Entonces, esta roja, todo esto hay echado, no sé, no es exactamente como lo tengo aquí, pero esta me ha quedado bien. Fuera. Cuanto menos casos se les hagan mejores, mejor se lecen. Yo a media hora voy a hacer un poema. Luego hay un que tiene ritmo, el ritmo lo harán las hojas. Vamos a hacer los rabos. Yo siempre digo, cuando dicen, no, y los rabos que están con el agua y como se reflejan y tal. Para mí está la copa de agua. O sea, porque no tengo tiempo de... Me parece, además, como un poco, lo mismo que estoy utilizando las hojas, lo utilizo para el... Para hacer también los líneas, así, lo voy a hacer. Y esto queda como digno. Ahora vamos a... Voy a usar el verde con... No sé qué tengo aquí. Y voy a hacer una composición. Esta me parece ser clásica. ¿No va a tardar un poco? Sí. Yo te he robado el pincel. Me ha quedado en la vida. Hay que ver de ese sitio, ¿ya? ¿Cómo está. Fijaos, ya empieza a funcionar. ¿Ya se ven? Quiero que veáis, sin hacer absolutamente nada en las flores... Ya se ven, ¿eh? Ya se ven, ¿eh? ¿Ya está yo? ¿Aquí en esta? ¿No quiero un cero? Sin hacerles nada, nada en absoluto... Entonces, solamente voy a hacer... Algo una hoja... ¿Qué pasa? Yo en el momento que empiezo a meter muchos detalles, o sea, que se va a quedar moderna y esas que se queden más. Ya está. Terminada. Muy bien. Terminada. ¿Os he aburrido mucho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.